Música Cuéntame Todo lo que te contó Si de mí se había enamorado Y se encontró arrepentido Cuéntale Cuéntame Si han encontrado un nuevo amor Si no se acuerda de mí Si mis sueños terminaron Cuéntame y háblame Cuando te vea Te preguntará por mí Tú no le mientas Dile que lo quiero, lo quiero Que si tu beso las noches son eternas Que si tu beso las noches son eternas Música Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Cuéntale, ay quiero pedirle perdón Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Música 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 Dime, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Que si tu beso las noches son eternas Música 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 Música